sagitario bienvenido a tu lectura del 25 al 31 de julio vamos a ver qué tiene que decir el tarot para ti en esta oportunidad y comienzo con esta primera parte de la lectura viendo cómo está tu energía cuál va a ser ese tema o el acontecimiento que tomará tu atención y luego sagitario comenzamos a ver escenarios más específicos como dinero trabajo y también hablaremos por supuesto sagitario del amor si es primera vez que estás por acá escuchándome soy maya luna y semanalmente comparto mis predicciones por acá también tengo el horóscopo especial del amor que saco cada mes para cada signo y a ese material exclusivo puedes tener acceso a través del enlace que te dejo acá abajo en la cajita de descripciones sagitario estas cartas quieren hablar con fuerza para ti se sienten calientes calientes eso sucede cuando ellas tienen bastante que decir y efectivamente primero que nada en el tema del amor un encuentro un acercamiento una llamada algo algo que hará latir tu corazón para muchos se trata así de un encuentro o un acercamiento importante sin embargo sagitario veo energías como de dudas dudas en cuanto a si de verdad esto que está sucediendo es real dudas en cuanto a lo que siente la otra persona dudas en cuanto a lo que tú quieres o hacia dónde va esta situación veo también sagitario esta carta de el 7 de oros me habla de por ahora sientes que no es suficiente eso me dicen las cartas y tienes dudas de dudas seguramente una cosa te lleva a la otra esta sensación de que no es suficiente no se ven suficiente no hay suficiente claridad esto te lleva a replantearte o a dudar de cierto escenario yo te voy a decir ya vamos a ahondar en el tema del amor pero por ahora me parece que esto tiene ahí por lo menos intención ahí hay que ver si la intención está bien de verdad está acorde con lo que se hace pero por lo menos la intención y los sentimientos están yo diría que esto tiene bastante potencial ya vamos a ahondar y que no sea yo la que lo dice sino que sean las cartas veo también una excelente noticia y yo creo que esta es la parte más importante hasta ahora de lo que las cartas tienen que decir para ti sagitario ese es esta es la energía que aquí yo puedo sentir las cartas como que estuviesen calientísimas sagitario una excelente noticia para ti en los próximos días te llaman de un empleo te asignan un crédito una un ascenso pero vas a recibir un sí en la parte laboral o con unos documentos te veo firmando algo en positivo o te llega algo si estabas esperando un documento legal o un tema de juicio de corte un fallo a tu favor en cualquier caso hay una excelente noticia para ti en la parte de las finanzas en lo laboral o un tema con leyes con organizaciones bancarias políticas por allí vas a recibir una noticia y tú vas a saber cuál es sagitario porque esto es la noticia esto no es cualquier noticia y por supuesto allí tú vas a decir si este ascenso era la noticia de la que hablaba en el horóscopo esta visa que me llegó es la noticia de la que tú vas a poder identificarlo porque esta no es cualquier noticia como te estoy diciendo esta es la noticia pero ahora vamos a hablar del amor aprovechando que las cartas todavía quieren decir bastante para ti a ver qué quiere decir el tarot en cuanto al amor sagitario por cierto aprovecho para decirte que si quieres una consulta personal puedes escribirme al infomayaluna arroba gmail.com y allí podemos coordinar tu lectura online para que hagas todas las preguntas que tengas que hacer sobre dinero sobre trabajo sobre amor sobre la pareja actual sobre la expareja sobre el con quien está saliendo que siente si todavía hay si vuelve o no vuelve todo eso lo podemos ver en esa lectura personal en esa lectura privada ok sagitario veo avances en cuanto al amor sobre todo para los solteros veo avances pero esa sensación que yo te decía al principio todavía sientes que no es suficiente y con base en eso veo que estarás tomando decisiones sobre cerrar sobre conversar sobre establecer límites sobre ponerte sí establecer límites quizás los límites no son respecto a la otra persona sino límites de mira sabes que yo voy a esperar a ver si esta persona se separa o si esta persona toma la iniciativa voy a esperar un mes si en un mes no lo hace yo sencillamente tendré que dar esto por terminado o comenzaré a buscar otras opciones ese tipo de decisiones o límites te veo es un ejemplo por supuesto pero por allí veo que va la energía para ti sagitario esa sensación de que estás como excluido de que la persona no termina de darte un espacio en su vida o por lo menos no un espacio entre sus prioridades sí y con base en eso tú vas a estar tomando decisiones yo te voy a decir la carta del caballo de oros me dice que si con esta persona puedes ver avance el problema es que son como que dan tres pasos y retroceden dos tres pasos más y retroceden dos entonces como que van muy lento o la persona no siento que quiere de verdad ponerle movimiento a esta situación y esto es lo que te hace sentir a ti estancado excluido y por eso te veo tomando decisiones a ver la carta del estrella y la carta de la fuerza te invita a tener un poquito de paciencia a ponerle también un poquito de fuerza a esta situación porque a lo mejor hay cosas que tú pudieras hacer para acelerar para no sé cómo pudieras hacer esto sagitario me imagino que tiene que ver mucho con eso de que eres un signo de fuego la personalidad la rutina la elocuencia esto podría ayudar mucho porque hay una carta de la fuerza que dice que tienes que ponerle un poquito más de fuerza a esa situación sin embargo aquí veo una cosa es lo que dicen las cartas y otras muy diferente a lo que tú vas a terminar haciendo en cuanto a esta partecita que te estoy comentando y te lo digo porque sigo viendo ese desánimo es como que yo te veo a ti como que a punto de tirar la toalla sagitario con esa persona porque sientes que todavía no que como que no tuviese potencial como que tal cual avanzan tres pasos y retroceden dos vamos a ver vamos a aprovechar que las cartas hoy bueno creo que eres uno de los signos con los que más fácil rápidamente y fácil me he conectado mira las cartas me dicen para ti sobre esto sobre este desánimo que tú tienes sigo esperando no sigo esperando esto tiene potencial o no tiene potencial estas son una de las preguntas que casi siempre me hacen mis clientes en las lecturas y yo me imagino que en este momento tú te estarás planteando lo mismo sí que más voy a esperar bueno yo te voy a decir algo la carta de el mago y la rueda de la fortuna me dice que el escenario podría cambiar para ti favorablemente no tienes los caminos cerrados con esta persona como tú pudieras creer yo te hablaba de un avance te hablaba de algo genuino y es que desde el principio te lo estoy diciendo hay sentimientos hay potencial lo que pasa es que esta persona no sé como que le faltan unas avispas allí para que se activa para que termine de tomar la iniciativa y veo me hablan las cartas me hablan de un tema de distancia no sé si es un viaje alguien que está en otra ciudad o en otro condado en otro distrito en otro país me hablan de un viaje algo no sé que cómo esto hará sentido para ti pero las cartas me dicen que hay hay cambios favorables por supuesto ya esto ya es un escenario un poco más adelante que estoy tratando de ver que hay soluciones que puedes encontrar y hay un tema de un viaje pero esto en positivo esto esto no lo veo malo esto lo veo positivo entre esas soluciones o cambios inesperados que pueden darse con esa persona vamos a ver ahora para las parejas para las parejas espectacular para ustedes me ratifican las cartas esa noticia de las que le decía hay una noticia una llamada una notificación algo de una noticia te van a dar en los próximos días y esto les va a traer a ustedes una alegría espectacular porque les va a dar como mayor poder de acción para concretar algo importante entre ustedes e incluso aquí también hay como una propuesta para las parejas de llevar la relación a otro nivel tu pareja va a estar encantador o encantadora tomando iniciativas aquí el romance y la pasión se activa para las parejas me encanta hay un evento una ceremonia puede ser mira desde algo muy de ustedes una comida una salida renovación de votos propuesta de matrimonios pero hay algo especial que se va a dar para ustedes sobre la noticia pero además entre ustedes hay iniciativas espectaculares sobre todo de parte de tu pareja iniciativas que tendrá hacia ti bueno sagitario esto es todo para ti espero que te haya gustado la lectura si aún no lo has hecho te invito a que te suscribas a mi canal que actives las notificaciones si te gustó el vídeo dale me gusta o déjame saber en los comentarios si te sentiste conectado sagitario que tengas una excelente semana